Bueno, de la afección a esas realidades que tanto duelen, ¿eh? Sí, lo contábamos al principio de Televisión Pública Noticias, esta situación dramática de la nena que seguimos buscando, se sigue buscando en Parque Avellaneda, una mamá en situación de calle, y bueno, este escenario tan dramático. Era dramática su vida antes de la desaparición y ahora mucho más. Estamos con Mariano Trocaso. Mariano, ¿cómo estás? Ale, Verónica, buenas tardes. Sí, aquí sobre la autopista de Lepiane, en la intersección con Mozart. Hasta aquí han llegado los vecinos de este barrio Sildáñez, de la Villa 6, aquí conocida en la Comuna 9, que nuclea Liniers, Mataderos y Parque Centenario. ¿Por qué? Porque ustedes lo decían, May, a 7 años, desapareció ayer. Vive con su mamá, muy cerquita de aquí, a 200 metros, como también marcaban en situación de calle. Se dedican a la recolección de cartones, al reciclado. ¿Qué ocurrió? Un hombre, aproximadamente hace un mes, llegó a este barrio. Nadie lo conoce. Un hombre de apodo Poqui. Su nombre es Carlos Alberto Savanz. Bueno, se ganó la confianza de Estela, Estelita, como le dicen aquí los vecinos, la mamá de Maya. Primero le dijo que la llevaba hasta un lugar, luego la devolvió con su madre. Otro día también le dijo que la llevaba hacia otro sitio y luego la devolvió con su mamá. Pero ayer le dijo que viendo que Maya había crecido, que la bicicleta que tenía era pequeña, que mejor para su contextura ya era una bicicleta un poco más grande, entonces le dijo que la iba a llevar a cambiar la bicicleta. Bueno, eso no ocurrió. Ayer desde las 11 de la mañana, Maya desapareció de aquí del barrio...